a la raza. Estamos grabando precisamente los pronósticos para la gran pelea. Con todo respeto, Rodolfo, vamos a iniciar con la licenciada. ¿A quién le va, licenciada? Al negrito. Tiene toda la percha de que va a ganar fuerza y actitud. O sea, la figura es Mayweather. Así es. ¿Sí? Así es, sin regreso. Todo el corazón. Así es. Con Mayweather. Rodolfo. Nosotros le vamos al color. Nosotros es una persona. Sí, por favor. Nosotros, los güeros, le vamos al güero. Sí. Ustedes, los morenos, le van al moreno. Bueno, seguimos. Arturo. Yo le voy al moreno. Porque le veo por eso un costal de mañas, que está viejo. El canero. Pero, si gana el canero, mi respeto. La juventud se va a imponer. Sí, gana. Pero ya lo están inflando, como dijiste. Como en la selección de béisbol de los niños. Los inflaron. Pero ganaron, quedaron bien. Ah, en tercer lugar. Claro que sí, quedaron bien. Eso quiere decir que tú le vas a... Yo le voy al canero de corazón. Por juventud, a rojo y poder. Es colorado. Es colorado. Yo le voy al canero. Por eso me dices... Al canero. Al color. Al blanco, como yo. Sí. Así es. Sí, maestro. Miernos, ¿a quién le van a hacer? Eliquista. Eliquista. Y ojos de color. Yo le voy al piolín. Es todo. Porque si no funciona la televisión aquí. Y si no nos tiene el espacio, no vamos a ver la pelea. Pero finalmente quien gane. ¿Quién gane? ¿Quién gane? ¿Quién gane por alguien? Por ninguno de los dos. Sin embargo, veré la pelea. Y que ganen mejor. No cabe duda que Pedro López Solís es político. Sí, sí, sí. Voto de él. Es que era un compromiso. Fue candidato de espera. Pero sí. Era un compromiso. No. El que... No es así. Bepe, es por línea a alguien. Sí, sí, sí. Es decirle a alguien. Sí, tenemos que irle a alguien. Yo le voy a Arturo. Yo le voy a Arturo. Bepe, él no va a pelear. Estamos hablando del cantero y para Pedro. No del cantero. A ver, cámara, cámara. Claro que sí. Yo le voy al deporte como tal. Y que gane el mejor. Hace tres minutos dije que él iba al negro por su color. Por su color exactamente. Sí. A alguien son dos canteros. Ni amarillo ni negro. Aunque el amarillo, como tú dices, no es mi color. Y todo lo contrario. Sí. O sea, yo te voy a decir, es político tanto, que no tarda mucho ser el gerente canal ahí. ¡Ah! No, espérame, está cierto. ¿Qué han hecho? Hay que irle a... Para dentro de tres años lo vamos a apoyar para que sea el candidato a diputado propietario. ¿Por qué partido? Sí. ¿Por perderé? ¿Por perderé? ¿Por perderé? ¿Por perderé? Perderé. Sí. ¿Sí? Perderé. Bueno. Pero él va a ganar. El que está hablando le va a Floyd Mayweather por knockout técnico para que quede grabado este momento. Ahora, la pelea, ahí sí me interesa cómo va a estar, cómo se va a dar, no va a ser por knockout, le digo a Rodolfo, va a ser por decisión. ¿Decisión? Sí. Así es. Bueno, ¿y a quién favorece la decisión? No, hay que ver el partido. Digo, en la pelea, hay que ver la pelea. Y hay que ver qué partido que cada uno tiene. A ver qué partido que cada uno tiene. Si todavía no sucede la pelea, hay que ver a alguien. Hay que mandar buena vibra. Y voy a la decepción. Bueno, vale la pena comentar que todos estamos tomando tequila, menos el que acabo de hablar. Yo estoy tomando agua de Kool-Aid. Está tomando agua de Kool-Aid y resulta que... Ustedes se están tequileando. Sí. Entonces, lo dejamos ahí. Salud.